Oye, tío, perdona, pero sabes que tienes muy mala cara. ¿Tú te has mirado el espejo? Vigila, diez minutos de refilón a ver si todo estaba en su sitio. Añi, ¿quieres hacer el favor de servirme el café? Porque en Emporio Arturo me está esperando un cliente. Bueno, mira, tío, perdona, eh, pero o te pasa algo o te puede pasar, porque el organismo lo anuncia todo, eh. Fíjate qué mala cara tiene. Uy, sí, sí, vamos, malísima. No tiene su habitual brillo en los ojos. Pero cómo voy a tener mi habitual brillo en los ojos si estaba soñando con cosas maravillosas, me despierto y me encuentro con esto a los pies de la cama. Ahí tiene usted su café. Y si no fuera por esto que soy yo, usted ni se levantaba. No levantarme en cinco o seis días es la ilusión de mi vida. Pero el mundo me reclama, ¿qué vamos a hacer? Ay, mira, mira que lo escucho, eh. Ay, vámonos, 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 vámonos. La lengua, la lengua, pero tú ni llevas cuarenta años haciendo lo mismo y lo haces mal, igual que las croquetas, pero ¿cuándo vas a aprender? Sí, es que se veía venir, se veía venir, el organismo que lo anuncia todo. Y claro, yo como soy pidente. Buenos días. ¿A qué vienen esos gritos? Nada, el de Arturo que se ha quemado y nos da un grito. Sí, 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 tiene muy mala cara. Mira las ojeras que tiene. Bueno, hemos estado a punto de llamar al médico. Oye, es verdad, no tienes brillo en los ojos. Seguro que has comido algo que te ha sentado mal. No, no me sentó mal nada porque ayer comí fuera de casa, así que no me sentó mal. Bueno, pues hoy lo mejor es que no comas, no comas nada. Oye, pero, pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? La Toñi le despierta todos los días a voces, ¿eh? Y esas que no tengo brillo en los ojos, ¿qué van a tener brillo? ¿Qué van a ser, el faro de vigo mis ojos? ¿Quieres darme una matalena? No, no, es mejor que estés a dieta, Arturo. ¿Quieres una pastora tía? Oye, tío, ¿sabes que estás muy pálido? Mira, yo creo que deberíamos llamar al médico. ¡Pájame comer bien! ¡Pájame un chico! ¡No, no, 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 no. ¿Qué van a ser, yo creo que esta ranza la matalena no está la pasada de fecha? A usted sí que está pasado de fecha, ¿no te digo a mi?